La gente quiere que le des, quiere que le des fuerte Métete, métete, métete A ver si El que no baile Es porque le encanta que le den por atrás Ojo que es castigo, no es premio El que no baile Papi, siervete Push me and then just touch me till I can get my satisfaction Push me and then just touch me till I can get my satisfaction Aguanta, aguanta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hashtag Entre todititos Nosotros Somos huérfanos Ya